La CGT se reunió de urgencia para analizar la situación sanitaria de las obras sociales sindicales frente a los rumores de reforma del sistema de salud en la Argentina. Señalaron que las obras sociales de Miales son modelo en el mundo. El tema de las obras sociales fue uno de los temas. Los temas son varios, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la situación, con el rebrote de la pandemia, etcétera, etcétera. Las obras sociales, por supuesto, tenemos la misma preocupación de las cuestiones de financiamiento que tienen que ver con la incorporación de tecnología médica de última generación, que se fue agregando, que se fue agregando. Hay una caída del salario real en los últimos años de nuestra Argentina, con lo cual la crisis de financiamiento de sectores es clara. ¿Hay que hacer una reforma en el sistema de salud? A ver, reforma, hay que ver a qué le llamamos reforma. Lo que hay que buscar es solución a los problemas que tiene el sistema de salud. Estamos hablando de la salud de toda la población de la Argentina, estamos hablando del sector público que cubre una parte, el sector de la seguridad social, de las obras sociales, que cubre más de la mitad de la población argentina. Por supuesto, hay que rediscutirlo y buscar la forma para financiar un sistema que es ejemplar en el mundo, un sistema que dio un excelente resultado a la pandemia, ni hablar si lo comparamos en la región. Gracias por ver el video.